¡Vamos por allá! Nadie quiere ir a la oscuridad Todos dicen que de noche está la sombra Entropada por el moro de Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada, propelente a Granada Y que lloraba cuando el sol se va Se le escucha hablar paseando su amargura por la alambra Recordando y llevando el sol por Granada Dicen que es verdad que nunca se pueda Condenar nuestra vivición de la alambra Ya lloraba a la tarde tercera Cuentan que se ve entre sonras la figura de aquel moro Echidada, propelente a Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada, propelente a Granada Y que lloraba cuando el sol se va Y que lloraba cuando el sol se va Se le escucha hablar paseando su amargura por la alambra Recordando y llorando y llorando por Granada Y llorando por Granada Y llorando por Granada Y yo cantó Levando por Granada por ganar ¡Vámonos! Regotando y llorando por ganar Gracias, amigo.